Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a estar jugando este macito de mortero Y es que el mortero es una de esas cartas que apenas os traigo al canal Pero en este caso he visto una ocasión infalible Como bien sabéis el minero actualmente en el meta es una carta muy usada Que está en una muy buena situación Y de hecho el mortero es otra de ellas Aparte de esto si lo combinamos con un montón de cartas de vid para acompañar Tanto pues como para hacer daño con el minero como para proteger a nuestro morterito No sale como resultado esta hermosura de mazo Aparte si que es un mazo que es bastante fácil de que tengáis las cartas a buen nivel A excepción del cañón que por cierto es fácilmente reemplazable por mosquetera, por mago eléctrico Por realmente cualquier carta de rango que haga una función similar Como siempre tendréis por aquí abajo para poder copiar Y vamos sin más demora con el primer contraincanto del día Noa, buf, cuidado con el clan Noa porque os juro que siempre que me sale alguien de este clan Me ganan y me, de verdad se ríen de mi de unas maneras que no me las creo ni yo Pero bueno es que además hacen una cosa llamada pues sniping Lo cual consiste en que tú imagínate tenéis un clan donde estáis más o menos muchos altos de copas ¿Vale? Es por eso que todos podéis ver el top y todos podéis jugar más o menos en esas copas tan altas Entonces si me toca contra uno de ellos lo que suelen hacer es pasar la repetición de que han jugado contra mí Para ver el mazo con el que voy y buscar partida para ver si me emparejan y ganarme Eso sucede, sí, me entré pues porque lo vi con unas capturas de pantalla Pero bueno, tiene mazo extraño que tiene chocita y mini peca cosas raras Pero bueno, no vamos a confiarnos, puede llegar a ser incluso gigante Le digo cosa que nos vendría muy mal porque pues hombre el gigante se carga a la horda Se carga a los dundes, se lo carga todo ¿Vale? Pero bueno, mi minerito que tiene que llegar por aquí pues simplemente porque queremos matar ese horno Porque me molesta mucho su presencia que esté ahí, me incomoda bastante Y pinta feo, o sea, bueno, pinta feo porque es un chocero, ¿no? Ya porque nos tenga counter o no, sino ya pues porque son chozas y me da un poquito de pereza siempre jugar contra chozas Pero bueno, bola para la máquina, está perfecto Si ahora nos hace otra choza pues habrá que meterle un mortero porque pues de otras no la vamos a defender Y lo malo es que el mortero está un poco bizco, ¿vale? Lo que va a comenzar es a pegarle a los duendes sin golpearlos, ¿vale? Como bien estáis viendo que acaba de hacer y no va a conectar en la choza de momento, ¿vale? Pero bueno, su bola de fuego que la verdad es bastante buena Y ahora sí por fin el morterito va a comenzar a hacer trabajo, ¿vale? Tengo un plan y ese plan es el siguiente Sabemos que tiene tanto bruja como mini peca Pero si le meto yo por aquí el cañón en compañía de la horda Igual se le complica un poco porque como se ha gastado la bola de fuego Pues puede llegar a ser complicado Así que por el momento la bruja por ahí que es buena para comenzar a matar esbirros El cañón que los está tanqueando a todos y cada uno de ellos Y ahora sí el daño que va a ser muy bueno porque hemos hecho una muy buena jugada Aprovechando a que el rival pues se había gastado esa bola de fuego Y sabíamos que se le iba a complicar en defensa Horno táctico, pues no sé la verdad para qué lo habrá hecho Pero me gusta, me agrada Y mira, le vamos a hacer el minero, que el minero este es muy bueno ¿Por qué? Porque seguramente mate a la torre A menos de que lo defienda, que no sé que tiene Supongo que máquina y poco más Y creo que luego le pega al horno que sería lo mejor Que no lo va a hacer porque pues bueno, lo vamos a despedir Pero bueno, duendecitos por aquí para que me entra a matar al horno La verdad de manera un poco lamentable Pero oye, funciona Y por aquí otra bolita para continuar terminando con la choza Vale, mira, ahora le va a hacer una bruja Porque va a ver mi pandilla y va a decir Ostras, esta es mi ocasión, tengo que brillar Pero es que además va a tener megacaballero O sea, es como que cuando en Clash Royale Eres todo lo malo que se puede ser Me refiero, o sea, juegas chozas y juegas megacaballero Y yo creo que nadie querría jugar contra ti Pero bueno, vamos a meter ya por aquí rápidamente una muy buena horda de esbirros Para comenzar con el objetivo que es defender Tenemos bola para cualquier tipo de cosa que se complique En este caso, pues hombre, viene genial para mini peca cañón Y megacaballero porque lo matamos absolutamente a todos Sin ningún tipo de problema Mete una bruja poco convincente al puente Y como veis así vamos a ganar súper fácilmente esta partida Donde un error simple y básico del rival Que ha sido gastarse una bola de fuego que no debía Cuando no debía, le ha costado toda la partida Así que bueno, le ganamos a este señorito Que nos desea buena suerte O sea, ¿sabes? Cuando tienes un poco de rencor por la persona que te gana Y le pones, has tenido buena suerte No es que te desee buena suerte No, no, has tenido buena suerte Pero bueno, ganamos esta partida Como bien veis, no puede hacer absolutamente nada Y vamos directamente con la siguiente A ver, creo que comentar de esta manera el vídeo Es cuanto menos una cosa satisfactoria Y que a todos nos gusta Así que vamos a ponerle por aquí un besito Para que le siente bien Y un bien jugado Que siempre también hay Tienes ahí varios emoticonos en tu nombre Cosa que, no sé, me hace como pensar mal de ti No sé por qué Pero bueno, te comenzamos tirando un besito Porque ante todo tenemos, pues la verdad Un buen gusto para la cocina Y ya vemos que tienes maguito eléctrico Mira, con mago eléctrico En realidad no hay tantísimos mazos Como uno podría llegar a pensar A pesar de que sea una de las cartas Más utilizadas de todo el juego Y mira, de hecho, fíjate que me gusta bastante Que de primeras dejas Que mis pequeños dondecitos impacten en la torre Cuidado Gigante, doble príncipe Es un problema Pero ¿Qué podría ser más problema? Pues que no sepa qué mazo tiene el rival Y que además tenga flechas en ese mazo Pero bueno Comenzamos mal Yo intuyo algún tipo de cementerio Capaz que con príncipe oscuro O alguna movida similar Que de hecho Yo si fuera él Pues bueno Efectivamente ya comenzaría con el tema del cementerio Pero bueno Mi tronquito que llega por aquí Para salvar un poquito De momento la vida del cañón Y aparte una pandilla Que es bastante valiosa Porque si no esté gigante Creedme que el daño que me va a hacer en la torre Va a ser descomunal Y no nos haría mucha ilusión Así que oye Me gusta que tenga flechas Ni mucho menos Esperemos que no tenga más hechizos Como las flechas Porque si no esta vida Va a ser un tanto complicada Y tediosa de vivir Esperemos la verdad Lo único que sé es que mi ciclo es relativamente más rápido que el suyo Por eso si ahora mismo Viéramos un gigante al puente No estaría yo tan preocupado Pero pues lo podemos ver perfectamente Y además en compañía de la bruja Para ello ¿Cuál sería el plan a seguir? Pues mira Tendríamos la bola de fuego para la brujita Que de hecho Creo que igualmente la voy a gastar De hecho no la voy a gastar Ahora vamos a hacer por aquí un minerito Y algo que sí que me extraña Y me resulta No sé Algo raro de ver Es que tenga tanto mago como bruja Y aparte el dragón infernal en el mazo Porque son como muchas cartas Que entre ellas No tienen la mejor de las sinergias del mundo Pero bueno por aquí Él sabe que yo voy a hacer la horda Evidentemente la vamos a hacer Porque a pesar de perder Pues el ir haciendo este intercambio Necesito acabar con ese dragoncito Y algo que sí que es bueno Es el hecho de que Solamente tiene flechas ¿Vale? Entiendo yo que tendrá flechas Más bola de fuego Y ya está Ahí termina su mazo Junto al cementerio y al gigante Y pues claro Si te gastas las flechas ahí Pues luego ya para el cementerio Y al gigante no las tiene Así que eso nos parece guay Así que bueno De momento va a aparecer por aquí La pequeña pandillita Que no creo que haga muy buen trabajo Pero oye Pues ahí está Un poquito bueno Para que labure Continuante Mi siguiente minero Entonces Tenemos millones de trillones De billones de dondes para ahí Que la verdad no están haciendo Ni mucho menos el mejor trabajo Que he visto en mi vida Y me estoy pues bastante Arrepentido de esta defensa Pero bueno Vamos a gastar ya por aquí Rápidamente una pequeña bolita de fuego Para así terminar Por completo con esta bruja Tan indeseada Su bola que también aparece Y también su principito Llega al campo Mira Le puedo meter tronco Lo cual no está mal Simplemente pues para que el mortero Pegue un golpe en la torre Pero tampoco es lo más conveniente Entonces tenemos que continuar Ya mismo por aquí con la presión Utilizando tanto pandilla Como minero Viene el mago eléctrico Así que vamos a meter por aquí Más y más dondecitos Para así matar al mago perfectamente Y ojito Porque esos dondes parece que no Pero sí que duelen un poco Entonces vamos a meter ya por aquí Nuestro siguiente cañón Y a preparar el siguiente mortero Para la gigante De hecho fijaos lo que vamos a hacer Vamos a meter ya por aquí el mortero Para que el cementerio No sea tanqueado por el gigante Y así sea relativamente Más fácil de defender Entonces llegan por ahí Sus flechas predictivas Que en este caso Son terribles Pero recordad Que también tiene la bola de fuego Así que nunca hay que bajar aquí La guardia Y a ver Si bien es cierto Que la defensa no ha salido mal Estamos complicados ¿Vale? Estamos en una situación compleja Pero bueno La bola de fuego que llega por aquí Tenemos otro cañoncito Para continuar molestando a esa bruja Que de hecho Pues yo pensaba que se iba a ir Hacia el lado contrario Pero parece ser que no Y de hecho por aquí Hay que gastar ya mismo Un troncazo Muy pero que muy bueno Entonces llega su siguiente Cementerio Cementerio Que sigue siendo un problema Pero cuidado Porque igual ni siquiera llega A aparecer el príncipe Como bien veis Se es defendió súper fácilmente Siguiente morterito Que ya mismo plantaríamos por aquí Tiene que gastarse algo Ahí está Para el tema De el morterito Y yo por supuesto Que le voy a meter por aquí Bola de fuego Ahora si el mortero Conectaría en la torre Y así es como finalizaría Esta partida ganada Uy que me lío Esta partida ganada En contra de mazo De cementerio Que la verdad Se ha sufrido Ha sido complicada Pero se ha ganado Y vamos directamente Con la siguiente Buena suerte Porque hay que tener gatitos Bueno gatitos Hay que tener modales de gatitos Y buen provechito Para ti por si ingieres Algún tipo de delicioso alimento En este mismo Y preciso instante Así que bueno Rodo junior Tiene que haber un rodo Que sea el mayor Y por eso estamos en contra del junior No pasa nada Nos parece correcto Que bueno Empieza con su caballerito Humilde, tranquilo, modesto Sin molestar a nadie No sé por qué Pero últimamente Nadie, absolutamente nadie Me empieza las partidas Es una cosa que he notado Y habéis visto que a ver También es cierto Que yo pues de primera jugada Le he hecho don desde lanzar el puente Según pues ya tenía 10 elixir Pero me refiero Como que nadie nunca te presiona Al principio En fin Bueno va a tener tanto bola de fuego Como tronco En compañía de caballerito Y esto pues no sé Que puede llegar a significar A ver capaz que un mazo de valle Estaba o algo similar Pero bueno mi tronquito Que llega por aquí Siguiente caballero Que también aparece Y me preocupa El ciclo tan rápido que tiene ¿Por qué? Porque no me gusta jugar Contra ballestas Pero es que tiene una cara De ballestero Que no puede con ella Entonces va a tirar aquí El tronco a mi pandilla De vuelta supongo yo Y de hecho va a meter ya mismo Por ahí su ballestita A ver creo que la ballesta De primera se va a conectar En la torre Pero pues bueno Son pequeños gajes del oficio A veces estas cosas suceden Y de hecho ya tiene Otro caballerito Una vez más Para continuar con la defensa De todo lo mío Vamos a meter por aquí Un mortro Porque nos hace falta Presionar un poquito Bonito Es que también ha de gastarse Las arqueras Y que yo de hecho Por aquí te voy a meter Unos pequeños duendecitos Para que las arqueras Capaz que lleguen a morir antes Así que bueno Al momento arqueras que no están Su tronquito que llega Mi pandilla Que también va a llegar Porque la verdad Que me apetece meter la pandilla No te lo voy a negar Y vamos a defender el mortero Como para que conecte Una vez más en la torre Y aparte has de defender Estos pequeños duendecitos Porque pegan bastante Así que bueno Das con jugar contra ballestas Es horrible No me gusta nada Y me parece muy aburrido Pero le podemos llegar a ganar Así que eso está guay Entonces A ese espíritu Pues lo va a defender Peter Pan Porque yo desde luego no Y no vamos Relativamente mal en daño Pero sí que vamos mal A ver realmente Para ser el por uno delixir No lo hemos hecho mal del todo Porque la verdad Es que su ciclo Pues simplemente le puede meter Bolas de fuego A todas y cada una De las cartas de mi mazo Sin excepciones A pensar que Para duendes tiene tronco Para pandilla tiene tronco Para cañón tiene bola Para horda tiene bola O sea es un desgraciado Pero bueno Torre tesla que va a llegar ahí En este caso bola de fuego Un poquito rara Y yo que por aquí Voy a continuar presionando Con mi morterito Vale vamos a hacer esta horda de esbirros Que os parecerá rara Pero a mi me convence Y no un poco Sino que mucho vale Lo vamos a acompañar De hecho con un tronquito Por aquí Para de hecho pues mira Empezar a matar antes A la ballesta Y por supuesto que también A las arqueritas Que de hecho ya mismo van a morir Y esto está muy bien Porque ahora sí que vamos a conseguir Que el mortero conecte Un poquitito aunque sea En la torre Con un golpe Para pues bueno No remontar en daño por completo Pero más o menos sí Así que bien Tenemos ya mismo otro mortero Por aquí listo Preparado y operativo Para ser ejecutado Tiene tantos esqueletitos Como arqueras Pero no me preocupa mucho De hecho a ver Las arqueras vienen por aquí Vale buena bola Si o tan buena bola Y yo por aquí te voy a meter Esto en compañía De unos pequeños donetitos Vale no vamos a meter nada más Porque el chico se va a volver A ciclar el tronco Y eso es muy peligroso Así que nada Simplemente gastamos Nuestro tronquito por aquí Que es genial para terminar Con todas las cartas Del oponente esqueletitos Que tendría que hacer al minero Pero creo que se los hemos matado Con el tronco Si no me equivoco Y estamos haciéndolo muy bien La verdad que estamos haciendo Una presión de la que estoy Muy orgulloso Así que bien Continuamos por aquí Con el tema de morterito En compañía de la pandilla Por ahí se acerca una ballesta Al lado contrario Que la verdad Preocupa un poco Pero tampoco creo que vaya a ser Súper dramático Así que genial De momento mi pandilla Haciendo por ahí buen trabajo Mi tronquito que tiene que llegar Por aquí Mucho cuidado porque el mortero ese No va a hacer nada Sin embargo la ballesta esa Nos está rompiendo la vida Y todos los esquemas Por aquí llega una buena bola de fuego Y a ver Nos ha conseguido remontar En plan literalmente Al puntito O sea estamos justamente Ahora muy a la par Y el problema es que yo ahora mismo No tengo buen ciclo Para seguir con la defensa Pero bueno Vamos a meter ya por aquí Nuestro siguiente mortero En este caso junto A unos pequeños duendesitos Y por supuestísimo que sí Un cañón con ruedas Nunca le viene mal a nadie Junto a un tronquito Para terminar con ambas Arqueras del todo Genial Ahora sí Se le mole la ballesta Tiene que hacer el caballero Porque si no Le va a comenzar a pegar Mi torrecita morterita En la torre Torrecita morterita Madre mía Y a ver La verdad es que esto está terrible A la hora de presionar Pero bueno Vamos a meter ya por aquí El siguiente morterito Una de más Para generar Más y más angustia Y molestia sobre el rival Por aquí tanto duendes Como el cañoncito Creo que sería lo mejor Sin duda alguna Para defendernos de la ballesta Y hombre Menos mal que tengo el tema Del cañón con ruedas Porque si no estaría Completamente muerto Hace horas Años ilustros Pero bueno Vamos a meter ya por aquí La siguiente pandilla Para que el cañón No tenga ningún problema Va a hacer su tronco Pero nos da un poco igual Y por aquí va a llegar Nuestro siguiente morterito Encompañado de unos pequeños duendes Por aquí Por si quisiera tirar Ahí está la torre tesla Que nos la cargásemos Lo antes posible Y mejor Así que bien Muy buena jugada aquí de nuestra parte Por aquí tenemos que continuar Con más mineros Más troncos Y a ver Si bien es cierto Que está medio tedioso Llegar a la torre Creo que hasta tenemos Alguna pequeña oportunidad De ganar Así que bien Vamos a meter por aquí Ya más pandillas Más duendecitos por aquí Para hacer que los esqueletos Que use para proteger A su ballesta Se mueran rápidamente Y por aquí Mi siguiente minerito Que va a llegar rápidamente A la torre En compañía en este caso De una bola Para el caballero La ballesta Y la arquirita Que quede restante Vale genial Porque el minero ya empieza a pegar Los duendes golpean Meteríamos tronco Y esta ya sería La partida ganada En contra de mazo de ballesta Que casi se nos va Al final del todo Porque habéis visto Que es lo más aburrido Tedioso y pesado del mundo Jugar contra ballesta Se ríe mucho Porque le hemos contado Un muy buen chiste Que es el de que Le hemos ganado Y vamos directamente Con la siguiente parte Bien pues veo Que tienes un poquito De complejo de perro Y que nos comienzas poniendo guau Así que te vamos a tirar Un pequeño besito de chef Para que estés contento Y oye a ver Iba a decir Que es un señor Que nos cae bien Porque toma la iniciativa Pero nada más Que ha hecho esqueletitos Entonces pues bueno Tampoco tanta iniciativa Vamos a ver Que es lo que tiene De primeras para defenderse De la horda Que hombre No te lo voy a negar Una pequeña lanzafueguitos No es que precisamente Haga mal trabajo Así que bien guau Por aquí el siguiente Pues bueno Ataque que va a hacer Ya mismo es con montapuercos Pero fijaos Tenemos tanto el cañoncito Para ahora tratar de activar Nuestra torre central Como aparte pues el tronco Que mata tanto a la lanzafueguitos Como además Ralentiza ese montapuerquitos Bueno no la ralentiza Sino que lo empuja hacia atrás Para que sea menos eficaz Lo cual oye Nos gusta Por aquí mi pequeño morterito Que se va a distraer un rato Tampoco muy largo Así que también nos convence bastante Y si bien es cierto Que la lanzafuegos Va a hacer buen trabajo Contra el mortero Evitando que este golpe En la torre Por lo menos ya no la tiene en ciclo Que madre mía Mortero estás un poco bizco Iba a deciros que por lo menos Ya no la tiene en ciclo Para molestarnos Entonces es una partida Que capaz que se complique un poco ¿Por qué? Porque estáis viendo Que bueno la lanzafuegos Tiene un poder destructivo Bastante fuerte Y aparte con el tema De la valquiria También nos puede perjudicar Igualmente por aquí Creo que lo que más conviene Es meter por aquí al minero Para que el hombre gaste su valquiria Y si lo hace Gastar la pandilla En este caso No la vamos a hacer Porque la valquiria Se la ve ahí bastante adelantada Bastante contentica Lo que sí que vamos a prepararnos Es por aquí Con una pequeña pandilla Para el tema del montapuercos Que de hecho Es que también tiene espíritu de fuego Si os digo la verdad No es mi matchup soñado ideal Ni mucho menos Porque la verdad Se ve un poco catastrófico Lo que pues puede salir aquí De resultado Sin embargo Vamos a confiar Y a ser felices Así que bien Mi morterito Que llega rápidamente Por este lado de aquí Por supuesto que sí En compañía de un tronquito Que bueno Me convence Para así comenzar a matar A la lanzafoguitos De manera fácil y sencilla Y hombre Creo que no vamos a hacer Ningún tipo de daño en la torre Pero aparte Él va a pegar dos golpes en mi torre Cosa que tampoco hace mucha gracia Entonces diréis Viní entonces ¿Dónde está el punto positivo? ¿Qué es lo que nos querías decir? Pues la verdad no lo sé Pero bueno Comienzo malo ¿Vale? Vamos a dejarlo en comienzo malo El rival la verdad Nos tiene bastante controladitos Con su ciclo Tanto de esqueletos Como de lanzafogos Aparte con la bola de fuego Y todas esas movidas Y en este caso Pues bueno He de defenderme del espíritu Porque recibir un poquito de daño Está bien Pero ya todo el rato La verdad que sí que cansa un poco Entonces pasando de ello Así que bien Por aquí bola de fuego Recordemos tener el mortero En defensa para el tema Del montapuercos Que yo os diría Que es lo más importante E imprescindible En estos instantes De nuestra hermosa vida Y por aquí un tronquito La verdad que nunca A nadie le hace mal Entonces En principio este montapuercos Yo diría que no golpea en la torre Ahí está De ningún tipo de manera Y que su siguiente lanzafogos O en este caso Bueno Bola de fuego Respetable Ya viene a por nosotros Mirad Estaría muy guay Tratar de hacer un ataque Con la horda de esbirros Haciéndole un break A la lanzafogitos Para ver si la podemos llegar A alcanzar Así como el minero Que llega por aquí Evidentemente Sí que logramos hacer Nuestro break Que bueno Digo evidentemente Pero tampoco tenía Por qué ser tan evidente Y ahora vamos a continuar Por aquí con más y más presión Utilizando tanto mortero Como caño En principio Esqueletitos mueren Relativamente rápido Su bola de fuego También es buena Pero volvemos a tener La misma situación Que ya tenemos previamente Donde por lo menos El rival carece de la bola Y capaz que podamos hacer Algún que otro truquillo Con la horda de esbirros Entonces Vamos a hacer por aquí La horda ya mismo Vamos a tirar en este caso El minero En esta posición Tan interesante Que pues bueno Este tenemos aquí Efectivamente Su lanzafogos Que ha sido bastante nefasta Tiene de vuelta La bola de fuego Con la que puede defender Pero yo tengo otro morterito Que de hecho vamos a acompañar Con otro cañón inclusive Y a ver Vamos a meter por aquí Estos duendes Para que el mortero Deje de ser distraído Por tantas cositas Como bien veis Este que ya comienza A pues darnos ciertos frutos Ciertos resultados De su trabajo y esfuerzo Y por aquí llega de vuelta Una horda que en principio No tiene ni por qué ser buena Pero es más que nada Para aplicar presión Aplicar presión Y que el rival Se sienta constantemente atosigado Por aquí viene un montapuercos Junto a la valquiria Y ya mismo al puente Así que preparamos nuestra bolita Que de hecho Me extraña que no haya llegado Y tenemos que continuar Defendernos del tema del espíritu Porque hace mucho daño La torre ¿Vale? Así que bueno Por aquí buen mortero En compañía de un buen cañancito Para que esté pues bueno Comenta molestar por ahí un poquito Que eso también nos gusta un montón Y a ver Está complicado No os lo voy a negar Que la verdad Ya mismo llegar a la torre Se complica un poco Pero bueno Por aquí vamos a tratar de terminar Con esta torre Te salvo antes posible Su lanzafoguitos por ahí Que está divina de la muerte Pero mi minero más tronco por aquí Que también me convence Bastante mucho Demasiado como bien veis Terminamos con lanzafogos Forzamos bola de fuego Y volveríamos al ataque Pero cubriendo un poquito A mi morterito Con una Bueno Una pequeña ayuda del cañón Por aquí llega la pandilla Para nada más que recibir Dos golpes de este montapuercos Tan indeseados Y que tanto duelen Y molestan Por aquí llega otro tronquito Para evitar que la valquiria Continua haciendo tan buen trabajo Como el que hace Hasta el momento de ahora Perfecto Porque este mortero Parece ser que va a conseguir Por lo menos No sé Pegar en la torre una vez Por favor morterito Bueno pues nada No quieres pegar en la torre Y tendríamos ya Nuestro siguiente mortero Para continuar con el tema defensivo En este caso La bola de fuego Creo que es súper importante Porque sin ella Pues creo que no seremos capaces De defender Y en compañía de un tronquito Nunca viene mal para nadie Así que genial Entonces Apenas quedan 22 segundos Su siguiente montapuercos Está ya mismo planeado Para ser tirado rápidamente al puente Y para que llegue mi minerito En compañía de una bola de fuego Que es genial También junto a unos pequeños Duendecitos Más un tronquito Para así tratar de ciclar Un segundo cañón Como bien veis Este ya mismo comienza a pegar Sobre la valquiria Meteríamos el minerito Una ocasión más Volveríamos a meter por aquí La bola de fuego Y así es como ganaríamos Esta partida en contra De mazo de montapuercos Tan complicada Tan tediosa Que de verdad Ha sido muy difícil Pero una victoria Es una victoria Y vamos directamente Con el siguiente Contrincante De siempre Excelente suerte Para ti Por supuestísimo que sí Y te voy a comenzar Con los pequeños Dondecitos Te lanza al puente A ver que tal Nos funcionan Ah bueno De primera jugada Leñador más globo La verdad Es una jugada así Bastante estratégica Bastante táctica Requiere bastante inteligencia Así que te la respeto Vamos a comenzar Para aquí con cañón más horda Y lanzarle un besito de chef Porque acaba de gastarse Todo su elixir Y lo más seguro Es que no sea capaz De defender La verdad Tenemos una El mago ese Como le ha pegado a la horda Bueno no sé Tenemos una primera jugada Digna de un auténtico No sé Un auténtico genio Un privilegiado En el tema del Clash Royale Así que veamos que tal De momento Es una persona Que aparte de pues bueno Hacer estrategias interesantes También comienza llorando Y no sé La verdad Le veo muy extraño a este señor Pero bueno Lo bueno es que Hemos comenzado con buen pie Porque imaginaos Que yo no tuviera ahí horda Sino que tuviera minero Duendes y poco más ¿Vale? Pero bueno Yo deduzco Que viendo su mazo Y viendo como está jugando También va a tener Mega caballero ¿Tiréis? Benny Que deducción tan A voleo ¿No? Porque a ver Tiene un mazo así Bastante aleatorio Entonces yo digo que 100% tiene mega caballero Pero bueno Por aquí llega un mini peca Más dragón En compañía de leñador El cual evidentemente Pues necesita de una Tremenda bola de fuego Para comenzar a morir Y de verdad Veo esta persona Que está completamente Echalada Yo no sé este hombre Como habrá podido llegar Hasta las 7200 copas Hasta el momento ¿Vale? Viendo lo que llego viendo Y diréis Benny ¿Por qué juzgas? No seas malo y tal Pero es juzgable Es juzgable de momento Vale Vamos a gastar ya por aquí El tronquito Para matar al ejército Esqueletos Pero es que Además lo juzgo Porque es un señor O sea molesto ¿Verdad? O sea Habéis visto que Lo que va de partida Nada más que me ha hecho Que llorar y ahí Poner caritas de feo Pero bueno Vamos por aquí Nuestro pequeño ataque Como bien veis Globo táctico En compañía de mago Que nos va a tirar al puente Lo cual se defiende Súper fácilmente Con bola de fuego Y yo de verdad No lo comprendo O sea No me cuadra Estas jugadas en la cabeza Para las copas En las que estamos Pero bueno Lo guay es que Hemos defendido perfectamente Un pequeño golpe de mago No le hace daño a nadie Y que de momento No ha tirado mega caballero A ver También os digo lo siguiente Si el hombre este Le da por hacer Un buen ataque En el cual junta El mini peca Con el dragón infernal El leñador El globo Y el mago Quizá a mi se me complique Un poco la vida Pero hasta que eso no suceda En principio estamos genial Así que bueno Bien morterito Que por ahí va a pegar Una unidad de golpe Tampoco mucho más Y vamos a ver Que tiene algún hechizo Como bola O ah Que tienes flechas Ah vaya Oye De verdad O sea Es que podría ganarme perfectamente No lo está haciendo Porque le tiene miedo al éxito Pero bueno En fin Vamos a terminar por aquí Fácilmente con el tema Del dragoncito Tenemos ya por aquí Un pequeño dondecito Para pues bueno Continuar así un poquito Con el apoyo Estaba esperando a ver Si me metía aquí el globo Para así matarlo todo con bola Pero en principio Con cañón es más que suficiente Y a ver Me sabe mal Que así sea la primera partida Tan extraña del vídeo En contra de un señor Que literalmente Pues no sé Tiene mago Mega caballero Con mini peca Y leñador Pero bueno Gastamos ya por aquí El mortrito defensivo Por supuestísimo que sí También va a llegar Mi hermosa Y tremenda bola de fuego Pero también golpear Un poquito más al globo Por si esto fuera necesario Y ahora va a hacer Un mago al puente Bueno en este caso Un mini peca Que tampoco va a llegar A ningún sitio Porque tenemos tanto cañón Como pandilla Como bien veis Si os salen de estas personas Que os suelen ganar Porque son más nivel de carta Que vosotros En principio con este mazo Estáis bien Lo que me preocupa Es que me ha dejado la torre A 700 de vida Pero bueno Vamos directamente Con la siguiente Un excelente suerte Que bueno Se le ve que empieza Un poco enfadado La verdad Enfadado yo Porque le sacamos bastantes copas Y en caso de que me gane Seguro que me quita 30 y muchas Pero bueno Cuidado Un ballestero Podría estar aquí presente Momento cañoncito Que llega por aquí Para comenzar a defender A mi mortero Un tanto agresivo Por mi parte Pero lo veo necesario Sabéis O sea cuando veo Que alguien puede llegar A tener ballesta Me gusta comenzar La partida Lo más agresivo posible Porque sería De las únicas maneras De poder remontar Pero cuidado Porque no es Ni mucho menos ballesta Sino que es algo Peor para nosotros Es cementerio En compañía de lanzarrocas Arqueras Congelación Y flechas Diréis Vení flecha Tiene flechas Diréis Entonces Que tenga flechas Es una desgracia Que tenga hielo Es una desgracia Y que tenga lanzarrocas También lo es Pero 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 nada La verdad Os iba a decir un pero Pero la verdad Lo veo todo malo Entonces Por suerte Quizá Podamos llegar A algún punto Donde el rival Cometa algún error Cosa que no veo Tan probable Pero bueno Mi tronquito Que llega por aquí Para comenzar a matar A estas dos señoras Tan indeseadas Y entiendo que Su cementerio Debería estar Al llegar Que en este caso Pues bueno Ya veis que Cementerio Más esqueletitos Parece una combinación Espectacular Que en compañía De una congelación Se complementa Por si sola Entonces Es un hielo malísimo Vale chicos Las cosas como son O sea es un señor Que la verdad Que de primera jugada Ha hecho un hielo malísimo Lo cual no quita Que pueda llegar A defender fácilmente Porque seguramente Tenga megasbirro Lanzarrocas Y muchas otras cosas Que nos molesten Pero bueno En el momento Lanzarroquitas Que aparece por ahí Que por suerte El cañón es un buen Counter para el lanzarrocas Si, si que lo es Así que eso nos gusta Y yo estoy 100% firme Con mi teoría De que al rival Le faltan flechas Vale Es una cosa en la que creo Es una cosa que Supongo que va a ser así Así que hay que ir Con cuidado A la hora de eso Entonces Va a meter por ahí Unas arqueras Bastante terribles Las cuales creo que Vamos a poder matar Bastante fácilmente Con la pandilla Y forzar otro caballero más Y de hecho Le podría meter Hasta un cañoncito En compañía de un minero O sea de momento Me está gustando mucho Porque estáis viendo Que su primera jugada De cementerio Más esqueletos Le ha quitado La mitad de la partida Pero bueno Por aquí tenemos que meter Un tronco Según veamos Muchos esqueletitos Que sí Es el momento Y él tiene su congelación Que en principio No creo que la tire Porque están mis cartas Perdón Muy dispersas Como para que sea eficaz Entonces siempre esperamos Un poquito A que no haga el lanzarrocas O la torre inferno al puente Para así poder atacar bien Y ahora va a hacer el lanzarrocas Por aquí en la parte de la esquina Fíjate que tenemos ya por aquí La horda Que yo creo que va a recibir La bola O las flechas Efectivamente Es que yo cuando os digo Creo que tiene flechas Es porque tiene flechas Pero bueno Vamos a meter ya por aquí El tema del cañoncito Su siguiente cementerio Que no puede llegar Ya que ha gastado sus flechitas Y lo que sí que vamos a aprovechar Es nosotros para atacar Tanto con pandilla Como con minero Entonces va a venir por aquí Una pequeña pandilla En compañía de una bola de fuego Si es que viéramos Ciertas arqueras O comportamientos Que no nos gustarán Que en este caso No va a ser así Y ahí están las arqueritas Vale lo chulo Y lo bonito Es que las arqueras Esas se mueren por completo Tiene otro lanzarrocas El cual no es mi mayor preocupación Si ya sois interví Por aquí nosotros Tenemos un tronquito Bastante brillante Entonces el lanzarrocas Ya se muere El mortero ahora sí Empieza a pegar en la torre Y el cementerio Tiene que comenzar A llegar de vuelta Porque yo entiendo Que a este chico Le gusta mucho atacar Pero bueno Vamos a hacer ya por aquí La pandilla Que en principio Me viene de lujo Y fantástica Por aquí el siguiente morterito Como bien veis Sus flechas Que son malas Porque creo que ya sabéis Que ha perdido la partida Y así es como vamos a ganar Esta partida tan extraña Contra el Clack de Junior Que pues no sé por qué Se acaba de dejar ganar Cuando aún le quedaba Mucha vida de torre Aunque sí que este Lo tenía complicado Pero bueno Ganamos Y lo voy a dejar por aquí Porque la verdad Que como última partida Pues está rara Pero es lo que hay Así que bueno Voy a ir concluyendo por aquí Como siempre Recordad que si os ha gustado Puedes dejar un buen like Y también suscribiros al canal Para ver mucho más contenido Que subo absolutamente Todos los días de Clack Royale Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós